Buenas tardes, soy Johanna Dubergen, damos inicio a los boletines de AME Noticias, información precisa. Los maestros de todo el país formalizaron su renuncia al Partido de la Liberación Dominicana para pasar a formar parte de la estructura de la fuerza del pueblo. Destacaron que el PLD fue una organización en la que estuvieron militando durante varias décadas donde llegaron a desempeñar funciones dirigenciales y asumir distintas responsabilidades tanto en las estructuras político-partidarias como en los planos gremial y sectorial. En el plano internacional, la ciudad de Venecia, ubicada al norte de Italia, trata de recuperarse de los efectos de la devastadora marea alta que ha causado estragos y amenaza con repetirse este viernes. El gobierno de Italia declara a Venecia en estado de emergencia. Regreso en una hora con el próximo boletín de AME Noticias, información precisa. ¡Gracias!